Me llamas para decirte que te marchas Que ya no aguantas más, que ya estás harta De verme cada día, de compartir tu cama De domingos de fútbol, metida en casa Y dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas para decirte que te engañas Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que le faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y sales a la calle Buscando amor Buscando amor